Hola, buenas tardes. Nosotros somos Luis Puente, que va a salir ahora, y yo soy José Luis López. Y pertenecemos al Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. Y vamos a hacer esta charla sobre tecnología del subtitulado y de la audiodescripción para contenidos audiovisuales. Como os comentaba, los dos pertenecemos al Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que es un centro dependiente del real patronato de la discapacidad y que gestiona la Universidad Carlos III de Madrid. La directora gerente es Belén Ruiz, que es profesora de aquí de la universidad, subdirectora de la escuela, y participamos profesores de la universidad, además de personas contratadas y colaboradores del centro. Y además tiene participación del CERMI. En ese sentido, pues, como veis, tiene como una doble vertiente. Por un lado tenemos un encargo del Estado, que es el de promocionar y difundir la accesibilidad de los contenidos audiovisuales a través de estas tecnologías de subtitulado y la audiodescripción. Y por otro lado, desde la universidad, pues, tenemos el encargo de investigar en estas líneas de actuación. Y centrados en la accesibilidad a medios audiovisuales para personas con discapacidad sensorial, vista y audio. Tenemos una serie de lemas. El primero de ellos, que en todo momento, o hemos sido, o somos, o seremos personas con discapacidad. La esperanza de vida, con los años, va aumentando. Y con el tiempo, pues, todos empezaremos a ver peor, empezaremos a oír peor. O bien por la edad, o por enfermedad. Pero todos en algún momento, pues, nos vamos a ver afectados por algún tipo de problema de este tipo. El otro lema que tenemos es que las soluciones tienen que tender a ser inclusivas. Y ahora, un poco más adelante, vamos a tocar ese tema. De que no se va a tratar de hacer soluciones o generar contenidos y adaptarlos, sino que esas soluciones sirvan para todos. Y el tercer lema que remarcamos, podríamos hablar de muchos más, pero también nos gusta remarcar que existiendo la tecnología es injusto que no esté disponible para todas las personas. Algunos números, nos referimos al año 2014, pero probablemente, si no se mantiene incluso con lo que hablamos del aumento de la esperanza de vida, pues probablemente incluso sea mayor. Más de un 8% de la población española tiene reconocida algún tipo de discapacidad. Tener reconocida discapacidad implica que has pasado por un tribunal médico y te han dado un certificado como que tienes una discapacidad en alguno de los sentidos que marcamos aquí abajo. Física, enfermedad crónica, cognitiva, a eso habría que añadir las personas que o bien no conocen que existen este tipo de reconocimientos. Las personas que, sabiéndolo, pues tampoco deciden pasar por un tribunal médico. Y luego también las personas mayores, que con el paso del tiempo, pues como comentábamos antes, pues vamos perdiendo agudeza visual, vamos perdiendo audición y tampoco entran dentro de este tipo de certificados. Con lo cual, pues estamos hablando de un porcentaje mayor de ese 8% que marcamos ahí. Y bueno, pues este mundo de las personas con discapacidad es muy diverso. Y sobre todo, pues cuando o bien no tenemos ninguna o no tenemos ningún familiar en este ámbito, pues a veces el lenguaje es traicionero. Y podemos caer en, digamos, en dos vertientes, o ser demasiado paternalistas o caer en términos que pueden llegar a ser degradantes. Aquí mencionamos algunas palabras de uso correcto. En general, tenemos que hablar de personas. Personas con discapacidad o que tienen una discapacidad. Por otro lado, hay diferentes formas de hacer este tipo de referencia. Se habla de personas con discapacidad. También se habla mucho de personas con diversidad funcional. Yo creo que de lo más utilizado es personas con discapacidad. Pero en general, y lo que hablábamos antes en el sentido de la inclusión, pues tenemos que ver como que somos personas con diferentes capacidades. Lo que hablábamos antes, al final, las soluciones o los contenidos o lo que hagamos, no tiene que ser adaptado a, sino que tiene que ser para todos. Y claro, esto supone un reto. Hacer algo que desde el principio sea para todos, pues implica tener en cuenta una serie de cosas, desde la concepción inicial de la idea, de una obra o de un vídeo o de lo que queramos hacer. Y en el año 97, pues se empieza a hablar de conceptos relacionados con accesibilidad universal. Y diseño universal, diseño para todos. El reto sería aplicar estos conceptos de diseño para todos a los contenidos audiovisuales. Pensando en todos los espectadores. Lo que os decía antes, que no haya que adaptarlos, sino que vale para todos. Claro, llevar esto a ese punto que estamos comentando, pues es complicado. Hay que buscar tecnologías, hay que aplicarlas. Y en ese sentido, pues hay veces que no está la tecnología o no hay una tecnología que pueda resolver directamente el problema. Y en ese sentido, desde el CSIA, pues también parte de su investigación va en esa dirección. En buscar herramientas, pensar herramientas o adaptar las herramientas que hay para aportar una solución. Y la solución no siempre es tecnológica. A veces hay soluciones imaginativas que permiten facilitar el acceso para todos. Estos son principios de accesibilidad universal. Y como comentábamos, la idea sería llevarnos esto a las producciones que se vayan haciendo. ¿Qué tipos de discapacidad hay? Pues como veíamos antes, hay un mundo entero de tipo. Dentro de la discapacidad visual podíamos distinguir entre la ceguera y la baja visión. Y dentro de la ceguera y la baja visión podíamos distinguir entre las que son congénitas o las que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. También tenemos discapacidad auditiva y aquí también hay un amplio espectro. Tendríamos las hipoacusias, pérdidas auditivas, pueden ser progresivas, pérdidas totales de audición. Y este tipo de discapacidad puede aparecer antes de adquirir el lenguaje, que serían las prelocutivas, o después, las postlocutivas, sordoceguera, auditivo y visual. Puede ser que se haya adquirido conjuntamente o que se haya adquirido primero una y luego otra. Y luego también tendríamos discapacidad cognitiva. Y esta discapacidad también tiene distintos tipos. Serían desde las que van relacionadas con el aprendizaje, con la comprensión, hasta las que van más con las funciones de relación, las habilidades sociales. Como veis, hay muchos tipos de discapacidad con la que tratar. Nosotros en esta presentación vamos a tratar con la visual, la auditiva y en parte también con la cognitiva. Y os dejo con Luis, que es el subdirector de operaciones del CESIA. ¿Esto dónde? ¿Derecha? No, no. No, esto no apaga, no. Atentos a la pantalla. Bueno, si encuentro dónde... Mira. Será aquí porque hay un sitio donde darle... Perdón, no es esto. Me decía yo que no protestabais. No es esto. Esta es la sensación que tiene un ciego a una persona con discapacidad visual cuando va al teatro, al cine, a una televisión. Todos aquí somos ingenieros. Queremos ingenieros. ¿No habéis prestado atención a la obra? Por Santana que sí. ¿Perdón? Una buena pieza, sin duda. ¿Qué solución le damos a estas personas? Taylor, apenas ha comentado. Tengo tantas ganas de verme a solas. No tenéis soluciones, los ingenieros. Bueno, periodista puede que no, pero... La audiodiscreción, ¿qué es eso? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Estáis por... ¿Os juntáis vosotros dos, por favor? ¿Vosotros dos ponéis juntos? Va a ejercer uno de ciego... Tres, no importa. Uno de ciego y los demás de amigo del ciego que le va a contar la película. ¿Vale? Así que, por favor, los que sois ciegos, cerrad los ojos. Y aunque ya sabéis parte, porque se me ha escapado el vídeo antes... ¿Listos? Milor, ¿dormís? ¿No habéis prestado atención a la obra? Por Santana que sí. Una buena pieza, sin duda. Ha terminado ya. Milor, apenas ha comentado. Tengo tantas ganas de verme a solas con vos. Mi viejo amigo glumio. ¡Ay, mi buen amigo Petrucho! ¿Cómo es que estáis los dos en Padla? Hemos abandonado Verona, donde vivimos bien, para visitar a nuestro amigo Hortensio. Pero este imbécil, maldito gañán y malnacido de grumio, me confundió y me hizo dar vueltas por toda la ciudad. ¡Fuera, Ovejí! ¡Santijuela, salte mi vista! Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Los ciegos, a ver. ¿Qué tal la sensación? ¿Mejor que cuando no se veía nada? ¿Peor? Algo mejor, pero me ha costado mucho entender lo que ha pasado. Lo que no escuchas es lo que dicen, porque lo que están haciendo tienes que escucharlo. ¿Le oís? Que habla tan bajito. No, que no puedes escuchar lo que dicen porque te están explicando lo que hacen. Bueno, los audiodescriptores, bien, tenemos que mejorar, ¿vale? No, evidentemente. O sea, para ser audiodescriptor hay que entrenar. Es un oficio, ¿vale? Hay gente que hace una carrera de grado medio para hacer esto, para ser audiodescriptor. Nosotros, perdona que me ponga del lado de los ingenieros. Nosotros buscamos cómo hacer llegar esa información al oído del ciego. Soluciones. La periodista también puede aportar soluciones. ¿Un neurotransmisor? ¿Un? Un neurotransmisor. No lo compliquemos. Ha dicho José Luis antes, la solución es imaginativa. O sea, la tecnología es cuando no llegamos con soluciones normales. Claro, hoy tenemos móviles. Todo el mundo tiene un móvil con un pinganillo, se lo pone al oído y hay que mandarle a ese teléfono. Lo siento, estamos en ingeniería y tengo que nombrar la norma ENOR 15-30-20, que la última versión es de 2005. Hay una versión ISO también de eso. Los ingenieros sabemos de lo que hablamos, ¿no? Que hay alguien que dice las cosas deben ser así en audiodescripción. Y estos tienen que cumplirlas. ¿Qué resuelve la audiodescripción? No es la panacea, porque como decía vuestra compañera, es que en este ejemplo es malo, ¿vale? Porque para que estuvierais más ciegos todavía y no vierais nada era todo música. Pero eso no ocurre en las películas. Las películas se hablan, hablan, hablan y cuando metemos, intercalamos la audiodescripción para contarle y que esté en contexto el ciego. No podemos hacerlo sobre una voz, porque entonces estamos interfiriendo. Ya tenemos un problema, tenemos que ser capaces de sincronizar todo eso con lo que está pasando en la pantalla, en el escenario o donde sea. No tenemos soluciones ahora automáticas. Así que lo que hay es una persona, con el dedo puesto así, esperando a que ocurra algo, para darle al botón y lanzar la audiodescripción. Todas las soluciones que estamos intentando automáticas normalmente en cine y televisión o en vídeos funciona, pero en el teatro no funciona porque los actores tienen la manía de no decir el texto. Y si lo sincronizamos con que diga voy y no dice voy ese día porque no le ha tocado, no le ha salido en la neurona, no vamos a tener la audiodescripción. Entonces necesitamos, pero estamos trabajando, CESIA somos un grupo de, un proyecto de investigación de la universidad, estamos trabajando en soluciones. Que si no plenamente automáticas al menos nos aproximemos a esas soluciones. Hay un concepto que es que, dado que no voy a poder contárselo durante la obra porque no voy a tener tiempo, se lo cuento al principio. Lo llamamos audio introducción. Si es en teatro, al comienzo de cada acto, primero le cuento la escenografía, cómo están montadas, hemos dado todo. Y lo que no le voy a poder contar durante la historia. Pero corremos el riesgo de anticipar quién es el asesino. Y hay que tener cuidado y jugar con eso. Hay criterios, hay normas. Los profesores del CESIA imparten un máster, el Máster Tadis, en el cual enseñamos a la gente a hacer audiodescripción y subtitulado. Que para eso somos el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Tenemos una experiencia con la ópera, el Teatro Real y el Liceo de Barcelona, en hacer accesible la ópera. Para la discapacidad auditiva, casi es accesible porque últimamente en todas las óperas proyectan los textos traducidos. Cantan en italiano y te lo traducen en español. Si vas a la ópera, rayos, esto es un ejercicio de cultura, tienes que saber de qué va. Y vas allí a disfrutar de la interpretación y escenografía. Pero bueno, como ya está, aprovechamos, los sordos también pueden ir a la ópera. Pero ahora en el Liceo y en el Teatro Real hemos trabajado en un proyecto para introducir audiodescripciones. Y audiodescripciones sincronizadas con el dedo del señor que está poniendo los subtítulos con las traducciones de las canciones. Entonces aprovechando que ya tiene que haber un señor dándole, aprovechamos y sincronizamos con eso y lanzamos las audiodescripciones para que lleguen. Hasta entonces eran petacas como esta. Ahora ya empezamos a utilizar apps y teléfonos móviles. Entonces llegas al Teatro Real, pinchas en el código QR y ya tienes la aplicación. Bueno, la aplicación la tienes descargada, te descargas la obra y puedes seguirla. No me rollo más. El Centro Armático Nacional tiene algunos materiales de su compañía de teatro clásico que han grabado y han hecho el esfuerzo de hacerla subtitulada, para lo que ya venimos más adelante, audiodescrita. Y puedes también ver la pieza entera. ¿Qué quiero contaros a continuación? Bueno, soluciones complementarias a esto. Los ciegos, sobre todo cuando no tienen baja visión, sino casi nada, o ciegos totales, agradecen mucho el poder tocar. El que le subas al escenario, que le subas y les muestres cómo está ubicada la escenografía, cómo son los ropajes, si el ropaje tiene alguna importancia en la escenografía, cómo son los ropajes que lo puedan tocar. Agradecen mucho. Yo os recomiendo que entrarais en el Touch Shop Tour del Festival de Almagro, que es encantador cómo los ciegos agradecen el haber podido ir a estar tocando todo lo que está pasando allí. Vamos más adelante. Escenarios en los que nos encontramos con esta necesidad. Escenarios en los que trabajamos sobre momentos diferidos, es decir, vídeos que tenemos grabados, películas. Hacemos las audiodescripciones, las encajamos dentro del vídeo, mezclamos las señales y ya está un producto. Fácil. Lleva tiempo, pero no tiene mayor complejidad. Salvo que queramos, como nosotros, que somos muy raros en el CESIA, que aquello sea automático. Es decir, que el reconocimiento del habla te dé el texto, que el reconocimiento del locutor te indique los locutores, que el procesado del audio te indique los fragmentos de audio y que además lo sincronice y lo ponga todo junto. Queremos hacer, estamos haciendo un proyecto de eso. Yo espero que al final tengamos un 70% de ahorro del trabajo. Es inhumano hacer esto. Y audiodescripción aún es fácil. Luego entraremos en el subtitulado y es inhumano hacer el subtitulado. Yo a la gente que lo hace la respeto mucho porque es que yo cuando lo intento a los 10 minutos he perdido los nervios. Pero tenemos también otras cosas que son los eventos indirectos. Eventos como que venga el rector y haga un discurso o que una obra de teatro, etc. Y entonces tenemos tres situaciones. O tenemos el discurso escrito. Entonces lo escribimos en una herramienta y lo vamos lanzando. O tenemos el discurso que está improvisando. El discurso, perdón. El evento que está improvisando. Entonces lo tenemos que ir. Las audiodescripciones tienen que ser en directo. No pueden ser grabadas. No puedo tenerlas preparadas. Tengo que tener una persona que vaya contando, como habéis hecho ahora, lo que va pasando. Si lo tuviera grabado, si supiera lo que es, si supiera lo que va a pasar, puedo tenerlas preparadas y lanzarlas cuando quiero. Y tenemos lo peor que es que pase todo. Entonces tenemos que tener una persona hablando y además un señor dándole al dedo y no tenemos tecnología más que lanzarlo a las apps. Así que los ingenieros, por favor, ir pensando ideas para hacer esto automático. En el CSIA hemos desarrollado una aplicación que se llama ECC Event. Es como otras muchas que hacen el mismo sistema y nos sirve para subtitular y describir grabados. O sea, que tenemos el guión, sabemos el audio, dónde y cuándo tenemos que lanzar los audios y hay una persona pendiente de lanzarlo. Y, como os contaba, hay herramientas similares de otros desarrolladores. Discapacidad auditiva. Y aquí creo que tengo otro vídeo. Voy a hacer algo que José Luis ha prohibido hace un momento. Pobrecitos. Desde que los prelocutivos, desde su más tierna infancia, que ven la televisión así. Como cuando se nos va la TTT. ¿Qué hacemos? Ah, tú has encontrado solución antes. Subtitulo. Centro español de subtitulado y audiodescripción. Vale, bien. A esta vas atento. ¿Y qué es eso? Dale una colleja. Ah, perdón. Ha dicho sonidos. No le des ninguna colleja. Perdón. Eso es lo que entendemos por subtítulo, ¿verdad? O todos. Entendemos por subtítulo menos él. Eso es Seldon, ¿verdad? ¿Qué es lo que pone ahí abajo? ¿A qué corresponde eso? ¿Qué hay? ¿No? Seldon dice, what is the reason for? Aparte de eso, pero ¿qué es lo que hay ahí? Seldon ha dicho, what is the reason for? ¿No? ¿Y qué pone ahí abajo? ¿Pone what is the reason for? ¿Qué pone? La traducción. Esto es un subtítulo interlingüístico. Solo sirve para traducir. Y como decía tu compañero, nuestro compañero. Adrián, ¿decías? Que tenemos que ser don que lo dice porque no está parte de la pantalla. ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿En esta circunstancia? Los dos protagonistas están despantando. ¿Y si no es un tercero que está fuera de plano? ¿Quién está diciendo a dónde? El contexto. ¿Quién está diciendo a dónde? Hay que distinguir entre subtitulado interlingüístico, que es el que hemos visto, y subtitulado para sordos y personas con discapacidad auditiva. En el cual hay que identificar los personajes. La norma española dice que los personajes se identifican por colores. El personaje principal en amarillo, el segundo personaje principal en ese color magenta, creo que es. Pero tenemos cuatro colores. Porque uno de los problemas es que los colores tienen que tener alto contraste. Para que se puedan leer. Porque, como decía José Luis hace un momento, son sordos, pero además son mayores, con lo cual la vista a todos se nos cae. Entonces eso tiene que tener el contraste para poder leerlo. Volvemos a Arceldo. ¿Qué pasa si están llamando a la puerta? Adrián. No, nos lo dicen. Es decir, el subtitulado para sordos debe incluir el resto de información. Porque si yo estoy mirando ahí y oigo, knock, knock, sé que están llamando a la puerta. Pero si no me aparece alguna información extra ahí, no soy capaz de comunicarlo. Volvemos a la imagen anterior. ¿Veis campanilla ya ha aparecido ahí arriba? ¿Veis que ha puesto gritando? ¿Veis que ha cambiado el color? Porque ahora habla la asistenta. Esto es un subtitulado. Tiene que ser bueno, porque lo hemos hecho nosotros. Es adaptado. ¿Vale? Subtitulado. Que utiliza la norma 153010. ¿Vale? De AENOR. En la cual especifica que los efectos sonoros aparecen aquí. Mala suerte hemos tenido hoy que la mosca de RTV estaba ahí. Pero es que esto es de 1970 y poco. ¿Vale? He cogido materiales antiguos por aquello de las licencias. Norma 153010. ¿Vale? La última versión es de 2012. Identificación de impresores con colores. Y cuando se nos acaban los cuatro colores, hay que poner etiquetas delante del texto para decir, Pedro, María, Juan, ¿quién habla? Si se sale de ese grupo de cuatro personajes que tenemos identificados. Información suprasegmental, es decir, información con texto. Dime. ¿El también pone etiqueta para los que están en los cuatro colores? No. ¿Tienes que, solo tienes cuatro colores, cuatro con color y el demás en blanco con etiqueta? ¿Vale? ¿Por qué los efectos sonoros se ponen arriba a la derecha? Porque alguien, AENOR, en el comité SC, no sé qué, decidió que, bueno, discusión entre todos los que estaban allí reunidos. ¿Dónde lo ponemos? Arriba a la derecha. Y decidieron arriba a la derecha. ¿Es que la norma americana es que te aparece en donde se produce el sonido? Si hacen knock-knock por la derecha, ves knock-knock. No, en vuestra derecha. Si es por izquierda, si es por abajo, si es por arriba, si suena el teléfono. ¿Vale? La norma americana tiende a posicionarlo. Sin embargo, la norma española pretende que sea fácil de encontrar la información. Y que no le esté bailando por toda la pantalla. ¿Vale? Y que no hableis solos. Hay una cosa que han dicho José Luis que me prometió que le iba a decir. Es imposible que nos pongamos en los zapatos de una persona con discapacidad. Nos podemos acercar un poco, pero nunca entenderemos cuál es su sensación cuando le damos una solución. Y los tecnólogos tendemos a encontrar soluciones a problemas que no existen. Y no resolver aquellos que sí. Entonces tenemos que hablar con nuestros usuarios. Y hablar con los creadores de materiales audiovisuales para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Qué entra dentro de costes y qué no entra. La norma española de subtitulado de la televisión para la televisión pública es tan exigente que no se puede cumplir. Y así tenemos a televisión española como locos para cumplir la norma española. Sigamos, no me quiero enrollar. Bueno, y el resto de efectos sonores. Es decir, transmitir toda la información audiovisual y ponerla en la pantalla de alguna forma. Pero esto no es... ¿Me vives a decir algo? Había gente que... Por edad, que no... Pues que era difícil leer. Si esa persona no sabe leer, al ser mayores hay mucha gente que no ha aprendido a leer. ¿Qué hace? Geniales. Soluciones. Pues el audio describimos. No me voy a adelantar. Entramos en esto más adelante, ¿vale? Vamos a pasar por cognitiva y entramos. En el CSI estamos muy locos, como casi todos los profesores de esta universidad. Y de otras. Alguno está sano, pero no es una universidad buena. Estamos empeñados en... ¿Habéis oído la... ¿Ahora que me doy cuenta? Ah, no, no, estaba... Incluso cuando os he puesto el... El subtitulado, ¿habéis seguido sin tener audio? ¿Habéis oído la música de fondo? ¿Habéis visto alguna película que no tenga sonido de fondo? ¿Habéis visto películas en que el sonido de fondo es más importante que la película? Bueno, que la escena en ese momento. ¿Qué le ponemos? La norma española dice, hay que poner ahí abajo, suena música. Y con eso yo, Hiscot, psicosis. Y le ponemos abajo, el hombre sin oír nada, y le ponemos, ruido estridente. ¿Y le entra un miedo? Pues en el CSI estamos empeñados en provocar ese miedo. Resulta que hay otro profesor loco, pero este es de la Universidad Complutense, socio nuestro, un tal Tomás Ortiz, neuropsiquiatra, que nos ha convencido de que podemos transmitir esa misma sensación a través del tacto. Y además es que es preferible a transmitir esa sensación, cuando le invitamos, dijimos, queremos transmitir esa sensación a través de luces. Y dice, no, el canal visual ya lo tenéis ocupado, así que buscad otro. El canal que se desarrolla primero cuando somos feto, es el tacto. Es el canal más desarrollado, el menos usado, y por lo tanto no entrenado. Pero es el más, y el más rápido al que se adecua el cerebro. Nos es muy fácil aprender a sentir sensaciones por el tacto. Así que le vamos a poner unos vibradores a los pobres que ya son sordos para que sientan miedo. ¿Estamos locos o no? Bien. ¿Dónde ponemos los subtítulos? ¿Quién sabía de subtítulos? Tú, que no sabías de subtítulos. O la periodista. ¿Dónde ponemos los subtítulos? En la pantalla hay un sitio. Debajo. Subtítulos. Arriba. ¿Los veis los subtítulos ahí? Sobretítulos. ¿Cuál es el problema de esto? Son 10 metros. Desde aquí hasta aquí. El de la primera fila acaba con tortículos. Le duele el cuello. Y además que cuando está mirando para arriba la escena está pasando aquí abajo y no se entera. Y cuando llega ya ha pasado. No es una solución buena, ¿verdad? Que cogemos... Pobrecitos. Al fondo. Así tienen que mover menos la cabeza. Pero es que el problema es que si el subtítulo está... el sobretítulo está aquí y la acción está aquí no hay ninguna relación entre la acción y el subtítulo. Pese a que esté coloreado y lo ponga en verde para saber que es este hombre que está aquí puesto. Nos falta esa correlación. O sea, que ingenieros, cuando lleguéis ¿alguien tiene el título ya? Sí, sí, hay gente que tiene el título. Pues estos ya y los otros cuando lleguéis soluciones para esto. Yo he estado... Tenemos en esta universidad un máster de creación teatral y estuve dando una conferencia el mes pasado y les propuse para solucionar esto. Porque podemos poner los... subtítulos en una tablet. ¿Alguien se le ocurre cuál es el problema? Entre otras cosas. Y el que la distancia focal a la tablet no tiene nada que ver con la distancia focal al escenario y ese cambio es mucho más agotador que los cervicales. ¿Puedes ponerlo a la pantalla de los aviones? ¿Puedes ponerlo a la pantalla? Sí, pero el problema es que la tenemos que poner allá a la misma distancia que está el actor. No, en nada. El foco está en el mismo sitio. No, pero no es el punto de la pantalla y ve lo que está proyectando. En el CESIA hay otro profesor loco José Manuel Sánchez Pérez. ¿Alguno habrá tenido clase con él? Diseñó en su momento y recibimos el premio de las gafas de subtitulado. Fue un invento en aquel momento. Nadie nos las compró y llegó Epson. Después sacó sus gafas que hemos aprovechado. Ya que está en el mercado hemos aprovechado las gafas. Bien. Ahí lo tenemos proyectado en lo que llaman los de teatro el ciclorama. El ciclorama es esa pantalla que hay detrás donde ponen efectos visuales. Pero no hay relación entre... Aunque lo podríamos bajar más y podría estar más a la altura y tener menos cervicales, no hay relación entre el subtitulado y el personaje que lo está diciendo. Y yo he propuesto, bueno, hacemos un espectáculo plano. Es decir, traemos el ciclorama hasta aquí adelante. De modo que los actores se muevan en un plano con poco fondo. Y le ponemos una viñeta como en un... como en un... ¿Qué te veo? Un cómic. Y entonces lo tendremos vinculado. Si lo hacemos con el ciclorama en el fondo, la perspectiva de cada espectáculo será distinta y estará colocada la viñeta en un sitio distinto. Estamos pensando también en hologramas, pero no nos funcionan todavía estas cosas. Raros somos. Entonces, la primera solución es traerse al frente y necesitamos una tecnología para que esa viñeta se mueva con el personaje de modo que no tener que ponerle una marca, llega aquí y dice A, va allí y dice B y no se mueva porque si no se le mueve el efecto. Necesitamos tecnología para seguir al actor y mover a ese mismo ritmo la viñeta, la boca de ello. Y yo entré aquí con idea de deciros algo y se me ha ido de la cabeza. Saldrá. Igual que en audiodescripción tenemos programas pregabados, televisión, películas, series, directos que se someten a un guión. Cuando los directos se someten, ¿veis? Programa de Wyoming, el intermedio. se pasan toda la mañana ensayando, toda la mañana ensayando para por la tarde ir al guión. Y hay un señor que es el que les lanza los queú, que les van saliendo los textos ahí para decir el texto tal y como está, que aprovechamos que hay un señor dándole al queú para que le vea al demás, al subtítulo y lance el subtítulo y aparezca debajo, bueno, lo aprovechan ellos, y aparezca debajo de Wyoming si sintonizas en tu televisión los subtítulos. ¿Vale? Manual, manual, manual. En tratos ingenieros para que esto no cueste el sueldo de una persona dándole alba para hacer esto. Todavía recuerdo a Homer Simpson con el, cuando lazo, que mola, la central nuclear a base de darle sí a todo con un pajarito que... Quien no se haya enterado de qué va el chiste de Simpson me lo pregunta después. Tenemos directos improvisados, no sabemos lo que va a pasar y tenemos que lanzar subtítulos. Una solución habitual en programas, no en programas, sino en eventos, es poner un estenotipista. ¿Sabéis lo que es una estenotipia? Esto. Como una máquina de escribir tiene muchas menos teclas, pero cada vez que hay una pulsación en vez de salir una letra sale una sílaba. Con lo cual acelera mucho el trabajo. Antes escribían en papel, esto es muy viejo, antes escribían en papel, ahora enchufamos por aquí un ordenador y sale texto. ¿Vale? Ese flujo de sílabas lo podemos poner en la pantalla y van apareciendo. ¿Vale? Y es una persona que está tecleando a tiempo real. Hay idiomas, por ejemplo, clorosquera, en el que no hay estenotipia, el modelo estenotipia no existe y es una pobre chica tecleando en un teclado normal y corriente. Le cuesta llegar. Sobre todo se ponen muy locos los locutores. Pues hay una persona tecleando aquí y está oyendo la escena. Hay una máquina que tiene un software que tiene que formatear y hacer correcciones ortográficas, formatear para no partir el subtítulo por una mitad, cambiar de línea, el ancho de los subtítulos según la norma 15-30-10 son 35 caracteres, que a los 35 caracteres hay que cambiar de línea para evitar el cansancio del movimiento del ojo. Y lo sacamos al aire en este caso que es una televisión con estenotipia. El problema es que la estenotipia es muy cara. Hay muy pocas estenotipistas. Yo solo conozco mujeres por eso me refiero a ellas como estenotipistas. y las mejores son ciegas. Tienen una capacidad de concentración. Otra cosa que no ha dicho José Luis, la discapacidad es relativa. Vosotros sois discapacitados y yo os doy una moneda y os pido que me digáis con el tacto cuál es el contenido del dorso de esa moneda. Y no se os llama discapacitados por eso. Pues porque una persona no puede hacerlo con la vista tampoco. Es relativo a lo que le exigimos. La sociedad está exigiendo a sus miembros que tengan la vista fina y el oído fino. Pero no le exigen ni el tacto ni las otras cinco sentidos. ¿Nadie extraña que diga cinco sentidos aparte de oído y tacto? Tenemos siete sentidos. El chiste lo cuento después. El sentido del equilibrio y la propia excepción son dos sentidos más. No, estamos subtitulando audio el discurso. Sí, para otro necesitamos una persona que vea y cuente. Hemos cambiado el tema. Bien, tecnólogos. Tecnólogos. ¿Qué hacemos si no ponemos una escenotipista? Y está ahí, pero si no entendéis las siglas... ¿Conocimiento automático de la habla? Automatic Speech Recognition. ¿Vale? Ahí está listo. ¿La de periodismo? Una máquina que oye y es capaz de convertirlo en texto. Vale, pero como hablamos raro... No sé. ¿Qué capacidad tiene de funcionar esto? ¿Qué posibilidades hay de funcionar? Funciona porque yo trabajo en eso. Por ejemplo, Google tiene un modelo de... el modelo de pasando de branding con el de 6% de la habla tiene que ir a la bien. Existen dos elementos que hacen que un motor de reconocimiento del habla no funcione bien. Uno es el ruido ambiente y otro es la diferencia de locutores. El otro es... Hay un tercero, el diccionario. Este ya lo hemos superado hace... Google lo ha superado ya hace tiempo. El diccionario. ¿Cuántas palabras distintas tiene que reconocer? Cuantas más palabras, más locutores y más ruido, peor funciona. Cuando teníamos un diccionario chiquitito, es decir, vamos a hablar de... resistencias. Bueno, es que no sé qué ingeniero soy aquí. O de resistencia de materiales. Vale, tenemos unas palabras y de ahí no va a salir. Vale, pero es que profesores como yo que queremos hablar de Manchester United, ahora mismo no saldría porque en ese repertorio no está. Dice, pero estamos en la clase de resistencia de materiales. Ya. El otro tema es el ruido ambiente. El ruido ambiente mata y incluso a Google nos mata. Nos destroza cualquier reconocimiento. Y el otro es la variedad de locutor. Los sistemas que son resistentes al ruido resulta que están entrenados para un solo locutor y si le cambias el locutor no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Ingenieros. Bueno, esto es imaginación. No hace falta ingenieros. Puede ser una de letras. Dime. Y entonces distorsionas el audio. Y entonces tienes que entrenar para ese audio distorsionado. Bien. Más. Una persona que le dé el botón para cambiar de locutor. No, no estamos intentando cambiar de locutor. Estamos intentando sacar texto. Luego todos vendrán más adelante. De manera del ruido es un relativo. Si tiene el micrófono aquí cerca va a coger absolutamente todo. El micrófono está destinado y cerca coge todo. Pero luego cuando la mayoría te distorsiona. ¿Cómo? Cuando la mayoría te distorsiona. Depende de lo que no. No, el problema de coge todo. ¿Pero acive todo perfectamente? No. Estuvimos en Telecinco no me acuerdo que... Ah, sí, el programa este de las cajas. Ayatú, ¿no? Se llamaba así. Y dije, cada uno tiene su micro, lo pillamos, si en vez de una máquina ponemos siete concursantes y el presentador, ponemos ocho máquinas, por todos los micrófonos entraba todo. todos los... Y como en Telecinco y los programas de Telecinco todos hablan a la vez, imposible. Otra solución. Se llama rehablador la solución, la que se está aplicando. He dicho que el reconocedor reconoce mal si tiene que reconocer a los locutores distintos. Pues pongamos uno solo. Y ese uno está... Está viendo lo que pasa y oyendo lo que pasa y lo repite. Y como la máquina está entrenada para él y él está entrenado para hablarle a la máquina, funciona. ¿Problema? ¿Qué? Bueno, pues tenemos que volver a entrenar. El problema es que eso lleva veinte segundos. Y no lleva veinte segundos porque la máquina no sea capaz de sacar el texto. La máquina saca el texto a los diez milisegundos, veinte milisegundos. El problema es que antes de sacar el texto el orador tiene que terminar la frase. Si no, no puedo sacar la frase. Porque uno de los elementos que tiene es corregir el texto en función de las palabras que tiene. A ver cuál se ajusta más. He reconocido patata, pero aquí me cabe mejor pololo. Pues poco pololo. Y eso no lo puedo decir hasta que termine la frase. Pero es que además el rehablador, esa persona, no puede emitir la frase hasta que ha terminado el locutor de decirla. Y todo eso suma hasta veinte segundos. ¿Os imagináis el debate a cuatro? Bueno, os lo podéis haber imaginado, no lo podéis haber visto. El debate a cuatro en el que habla el presentador. Habla no sé quién, Rajoy. Habla no sé quién. Habla el presentador y entonces sale. Los mensajes liberales aparecían con Pablo Iglesias y los mensajes progresistas aparecían con Rajoy. ¿A quién votamos? ¿A quién han votado? Oye, esto quítalo del streaming. ¿Vale? En el CESI estamos locos. Y nos hemos inventado una cosa que llamamos cronizador. Retrasamos el vídeo. Tenemos una máquina que intenta calcular dónde tenía que haber ido el subtítulo y lo ponemos veinte segundos después. Problema. Televisión no pasa como en Estados Unidos, que todo va retrasado cinco segundos por culpa de la latoya. Aquí está políticamente mal visto el que retrasemos el vídeo nada. Pese a que ya lleva con cuarenta segundos de retraso por culpa de la TTT. Pero no podemos retrasarlo. Pues lo hacemos. Lo hacemos en Internet. No podemos sacar en Antena bien hecho, pero lo damos en el streaming de Televisión Española. O lo dimos en su momento. Como hemos vuelto a hacer ajustes y nos falta presupuesto, pues hemos tenido que retirar el proyecto e intentamos volver este año a ponerlo. En el CESI engañamos a IECISA, IECISA, el Corte Inglés, informática del Corte Inglés, para hacer un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria para que ese retraso se haga en los receptores de televisión. Entonces no tenemos que hacerlo en cabecera, que no me dejan hacerlo. Recibe la señal, la manzana 20 segundos y según le voy mandando yo por Internet los subtítulos con su marca de tiempo correcta los va mezclando y los va presentando en pantalla. Tiene una pega, que es que cambiar de directo a sincronizado hay que estar 20 segundos con la pantalla en algún estado. En negro o repitiendo o poniendo publicidad o... No es perfecta, habrá que buscar otra. La solución es que saliera de cabecera. ¿Me seguís todos? Una cosa, lo que mencionó es automáticos del habla al día de hoy te pueden ir dando la traducción al momento de los resultados parciales con un segundo de retraso. No falta esperar hasta el fin de la parte. Sí, no. ¿Tiene peor confianza que si tiene la fase completa porque es un lugar de estadístico? Ocho vascos por el norte. Hoy vi yo una vez en televisión. Ocho vascos por el norte. Era el programa del tiempo y es que había chubascos por el norte. ¿Vale? Entonces, ellos lo que... Porque además lo que he puesto aquí es que hay una edición de subtítulos detrás de la ESR. Hay una persona poniendo los signos de puntuación que por ahora no los ponemos automáticamente y haciendo las correcciones que creo oportunas. Necesitamos todo el texto. No hay forma. Pero te digo, es real, sale con 20 segundos. En media. Digo, en media no, en máximo. La media son ocho. Hicimos el estudio estadístico. Y lo problemático porque hay gente que dice ¡Ah! 20 segundos de retraso. Retraso el vídeo, 10 segundos y ya sale todo. No. Unos salen adelantados y me averiguo quién es el asesino antes de tiempo y otros salen retrasados y no. No funciona. Sobre todo porque el retraso para las personas que tienen restos auditivos les crea confusión porque oyen y no leen. No entienden, no hay relación entre lo que oyen y lo que están leyendo. Es muy problemático. Sí, tenemos el problema de la hora ya. Bien. Búcle magnético, podemos poner una antena en el suelo del local donde estamos y las personas con... Ya ahora desde niño están operando a ciertas discapacidades auditivas y le están implantando, realizando un implante coclear que es como un audífeno pero interno. se puede conectar eso y hacer que la señal de audio magnéticamente se sintonice con esto. Es una antena puesta en el suelo. Sigo deprisa. Discapacidad cognitiva. Quiero poner el vídeo aunque sean unos segundos. Si quien lo vio sin ver amar no amara porque si antes de ver no amar pensara después no amara puesto que amar bien ¿Alguien ha entendido algo? Amor que lo que agrada no entendéis nada, ¿no? Bueno, si hubierais llevado esto es al final de la obra si lleváis ya una hora oyendo a Lope de Vega en un verso pues ya pillaríais. Pero imaginais esta extensión constantemente. La discapacidad cognitiva tiene el problema de que la complejidad de nuestro lenguaje no la entienden. No comprenden la complejidad. Y normalmente tienen otro problema y es que su memoria es muy corta. Enseguida se olvidan de por qué el personaje estaba haciendo esto. Entonces utilizamos técnicas de audiodescripción que llamamos audioexplicación para volverles a contar la escena. Simplificarles ese lenguaje y contárselo en un lenguaje más sencillo. Menos alto. Lo tendréis en la presentación cuando la carguemos. Y les llevamos a lo que llamamos escuela de espectadores en la escuela les preparamos para que entiendan la obra y puedan disfrutar de lo que se va a disfrutar ahí que es de la actuación y de la escenografía. Lo demás está en los libros. Lo que no está en los libros es cómo actúa un actor. Y para que puedan disfrutar ellos les preparamos contándoles la historia y diciéndoles quién es el asesino. No importa. Lo que tienen que disfrutar es de lo otro. Les estamos intentando convencer de que vayan al teatro. Y muy rápidamente para terminar en este contexto que os hemos estado contando hasta ahora pues es donde estamos realizando estamos llevando a cabo distintas investigaciones. En temas de visión artificial para reconocer lengua de signos a través de la imagen en el subtitulado de la música para transmitir las emociones de la música de alguna manera para las personas que no pueden escucharla. Simplificación lingüística automática para hacer las frases más sencillas a la hora de leerlas en pantalla. Trabajamos en hacer artes escénicas accesibles indicadores de calidad accesible a la TDT para comprobar si está siendo accesible o no las emisiones que se están haciendo. Indicadores de cultura accesible cuántas películas cuántas obras de teatro cuántos conciertos cuántos museos hay accesibles. Investigación que también está por hacer de etiquetado de imágenes hay líneas de investigación que está trabajando en ella hay gente trabajando en todo esto cosas que se están haciendo y que se pueden hacer etiquetado de imágenes en las redes sociales para que reconociendo las imágenes se pueda crear un etiquetado que ayude a describir esa imagen a las personas que no la pueden ver bien. Generación y sincronización automática de subtítulos en directo lo que os estaba comentando Luis que según vamos hablando vaya generando el subtítulo y vaya sincronizado con el discurso y no nos perdamos nada. Integración docente en las clases en las clases que damos aquí en las clases de e-learning que tenemos muchas más posibilidades porque tenemos vídeos y tenemos otros medios que podemos utilizar a la vez pues integrar esta accesibilidad audiovisual dentro de la docencia la utilización de avatares signantes dibujos muñecos hologramas en tres dimensiones que traduzcan a lengua de signos el discurso que se está escuchando en vez de que haya una persona haciendo la interpretación en lengua de signos y interacción hombre-máquina que son las siglas HCI Human Computer Interaction eso también tiene que ser accesible y un poco ya para terminar que estamos fuera de tiempo el valor de la igualdad está en la inclusión lo que hablábamos tiene que ser para todos no adaptado a y para que sirva para todos pues aunque yo haga una obra que sirva para todos y que puedan ver todos pues también hay que cuidar aspectos como que la persona que vaya a la obra puede tiene que ser capaz de llegar al auditorio y acceder al mismo para poder sentarse en el patio de butacas tiene que poder comprar las entradas sin ningún obstáculo que las tecnologías para poder comprar la entrada también porque yo hago un espectáculo para todos y no puedo comprar la entrada porque el sistema no es accesible pues tengo un problema si hay una web de información pues que también sea accesible que haya información sobre la accesibilidad del espacio para saber si tengo que elegir algún camino si tengo que hacer algo concreto para llegar que haya atención especializada en los espacios donde se vayan a hacer los espectáculos que se haya más difusión de las representaciones que son accesibles hay un portal cultura accesible donde está la agenda cultural accesible donde se trata de publicar pues todo lo que llega a nuestras manos para ponerlo en la agenda que se facilite acceso al acompañante a las personas que lo necesiten y que por ejemplo el tema de los folletos pues que haya folletos en Braille marcos de caracteres que sean de lectura fácil lo que comentaba al principio de la transparencia que más allá de que el contenido audiovisual o la obra de teatro o lo que quiera que estemos haciendo sea para todos si todos puedan acceder que el contexto también les permita acceder a ello vale y bueno vamos a colgar esta presentación en la web y bueno incluimos una serie de referencias técnicas y de referencias científicas relacionadas pues con con todo esto que os hemos estado contando para vuestra referencia vale muchísimas gracias perdón por el delay que hemos llevado ¿alguien necesita que le explique el chiste de los Simpsons? ¿y alguna otra pregunta? dime quería saber si actualmente o en vuestro proyecto se tiene en cuenta a la hora de hacer por ejemplo autodescripciones de 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 autodescripciones temas como la subjetividad o el contenido artístico en plan hablando por ejemplo cuando tú describes una escena en los libros por ejemplo un autor no te lo describe de una misma manera que otro dos cosas somos el centro español del subtitulado y la audiodescripción es decir ni subtitulamos ni audiodescribimos promocionamos difundimos formamos pero para subtitular y audiodescribir hay empresas que lo hacen y nosotros como ente público no podemos entrar en competencia desleal pero hemos formado a los señores que están haciéndolo pero sí la norma dice que no hay que tener expresar emotividad en las audiodescripciones por ejemplo la norma dice que tiene que ser neutra la explicación yo voy a a dar una conferencia en Murcia en artes inclusivas y tenemos una jornada de artes escénicas accesibles en la que voy a defender que los creadores teatrales tienen que romper esa norma porque el creador teatral sabe lo que quiere contar y con qué y qué forma quiere contarlo y tiene que ser el que decida actualmente como básicamente esto del subtitulado y de descripción pues llegamos al final cuando se va a hacer el extremo dice CSIA o APTEN o MQD o profesionales venís y hacernos la subtitulación y la audiodescripción y llegamos con una pantalla la ponemos allí y nos dice el escenógrafo no la pongas ahí que se ve nos lo han dicho literal por eso queremos que sean ellos los que digan dónde va la pantalla y de qué colores y de qué colores van subtitulados los personajes porque el rojo a lo mejor quiero que sea el asesino si sé que es el asesino desde el principio claro para no adelantarlo pero yo acabo de estar el otro día en una obra de teatro de Juanma Yorga y los personajes y la escenografía todo es roja habrá alguna razón cuando vea a Juanma que es profesor de esta universidad le pregunté ¿y el rojo por qué? pero él lo sabrá y entonces será importante a la hora de audio describir decir que es rojo decirle que es rojo un ciego que no ha visto en la vida el color rojo pero en ese caso es importante y hay que determinar qué cosas son importantes y quién lo sabe el director yo quería preguntar otra cosa cuando has explicado lo de dar la emoción con la parte sensitiva en plan lo del tacto eso no se puede instalar en una aplicación ¿cómo lo transmitirías? no tenemos que poner guantes guantes piezoeléctricos que mantienen una vibración o una presión estamos viendo con qué porque los piezoeléctricos la vida que nos dan es muy corta según me dice la gente de materiales entonces tenemos que buscar soluciones para transmitirles sensaciones táctiles en un guante me proponen también el neurólogo me proponen también ponerlos en la barriga que es una zona muy sensible el único problema es la capa de grasa que es más ancha o en la espalda en la espalda los sensores los terminaciones nerviosas están más separadas pero buscamos soluciones lo bueno es que si le induzco a pensar a la persona con discapacidad auditiva que este tipo de vibración le tiene que producir miedo al final de la película le va a producir miedo somos fáciles de aprender nuestro cerebro es muy plástico y aprende fácil ¿ya? pues nos vamos que nos echan gracias gracias